Señores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tremendo videazo y es que hace unos días conseguimos un tremendo figurón ya que vamos a revivir ese trauma de la infancia, bueno no tan de la infancia porque tendrá unos 3 años, 2 años, no recuerdo, no tiene mucho pero si ustedes no son tan veteranos en el canal hace algunos años por la temporada navideña compramos la figura de Ultron de Marvel Legends, aquella primera versión que salió ya hace algún tiempo y tuvimos un gran percance, algo que nos marcaría para siempre en el canal Con esa tremenda maldición de siempre estar rompiendo las figuras y es que esa figura de Ultron lamentablemente, pum, tronó, se nos rompió marcando así el inicio de una era, pero afortunadamente en estos días conseguimos un buen de figuras de Ultron de esta nueva versión de Marvel Legends por lo cual dije, ok, es nuestra oportunidad para remediar ese momento histórico nuestro evento canónico, así que señores llegó el momento de hacer nuestro ejército de Ultrones y comprobar en este video si el dios del coleccionismo ya nos ha perdonado y esta vez si descansaremos viendo el amanecer de un universo completamente agradecido con esas figuras de Ultron o en el peor de los casos se nos vuelve a romper híjole, eso estaría muy fuerte así que nos espera algo bastante interesante y dicho eso, antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos así que señores, dicho eso, no se diga más y comencemos con ese tremendo unboxing y listo señores, regresamos de una gran casera buscando algunas Marvel Legends que pues actualmente no hemos tenido tantos surtidos estamos como en esa etapa del año pues donde no tenemos muchos lanzamientos, mercancía nueva principalmente ahorita pues son los momentos donde encontramos mayor parte ese tipo de figuras en descuento, algunas rezagadas pero afortunadamente pues encontramos lo que para mí es una figura que podría decir que es mi evento canónico muchos de ustedes así lo etiquetaron en su momento pues las figuras no salen o defectuosas o se terminan rompiendo, vienen incompletas no lo sé, ya el punto en el que estamos ya es algo de lo que estoy acostumbrado y seguramente muchos de ustedes pues afirmarán lo que estoy diciendo ya que pues sí hemos tenido bastante mala suerte y por ahí muchos siempre me hacen memes de no, ya está una limpia pues sí, en algún momento me haré una limpia ante los monos y de hecho allá atrásito no sé si alcanzan a ver dónde está la sección de villanos ahí se encuentra, ese es el ultrón que se rompió y acá al ladito es el ultrón que pues fue el repuesto justo después de que pasó todo ese acontecimiento afortunadamente alcanzamos uno en promoción y dije bueno, vamos a sustituirlo y pues actualmente con esta nueva reedición con esta nueva propuesta del ultrón ya con un diseño más contemporáneo que sinceramente no varía mucho ahorita lo veremos pero dije ok, para qué arriesgarnos con solo una figura vámonos a lo grande y en caso de que nos venga que se repita este evento canónico que sea algo que circunstancialmente cada dos años yo tengo que sufrir dije bueno, vamos a comprar dos figuras por si en una de esas se nos rompe además están muy baratas y creo que pues Ultrón es uno de esos personajes al igual que por ejemplo en el caso de Star Wars con los Stormtroopers o con los clones en general pues se presta mucho para ejércitos así que pues va a estar emocionante vamos a retirar este nos quedamos con nuestra primera figura que vamos a abrir y brevemente pues esa es una de las últimas piezas que ya van a tener esta ventana ecológica donde pues ya sabemos que Hasbro toma la decisión de retomar estos nuevos empaques ya con plástico a exigencia de pues de los clientes que pues si vimos bastante problemas mucha inconformidad en el control de la calidad pero vamos a ver brevemente esta figura de Ultrón pertenece justo a la colección de Adnan Quantumania y aquí estamos viendo pues el resto de figuras para armar lo que es la buff de Cassie y pues fuera de ello no hay más que decir ahí vemos un poco el diseño de Ultrón y listo señores vámonos vamos a cruzar los dedos por favor ustedes desde casita mándenme así como si fuera Goku toda su energía para que pues esta figura no se nos vaya a Ultronear de hecho ahí viene el verbo si ustedes en algún momento de su vida han escuchado ese verbo a ver si no la Ultroneamos pues es justo a partir de ese evento canónico así que vamos a ver vamos a ver que tenemos por acá y esto es una manita de Cassie bueno ya tenemos dos porque compramos dos figuras por acá están lo que son los efectos vamos a ver es la bolsita y tenemos lo que es este efecto como de como le podríamos llamar como esta esto que emite Ultrón desde la cabeza tenemos aquí tres intercambios de manos la verdad muy muy simple pero aquí viene lo bueno señores vamos aquí a sacarlo y híjole está bonito aunque no sé yo creo que me quedo con la primera versión siento que el plástico tenía un toque más cromado más metálico ese se siente como plástico sencillo de hecho ahí se alcanza a ver un poco la inyección del plástico que no está completamente uniforme ahí estamos viendo que ya no tiene pines no recuerdo si la otra versión de Ultrón tenía pines pero ahorita lo iremos viendo y adentrándonos brevemente aquí a la parte de la cabeza pues vemos que aquí está su modelado está lo que es el casco vemos un poco aquí la parte de los ojos esta cuestión de la boca que justo aquí va este efecto aunque no sé cómo se le pueda poner creo que no 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 señores ahorita que estoy viendo justo esto ya no es para la boca de hecho este efecto es para colocárselo en las manos de hecho aquí tenemos como su intercambio de mano no sé por qué está bastante raro ya que en la versión pasada pues sí se lo podíamos agregar justo a la parte de la cabeza pero ahí está vamos a ver pues vemos que les digo aquí viene con un pequeño defecto de la inyección del plástico y a lo largo de la figura está bonito el molde pero siento que como que no termina de dar ese toque metálico de lo que podrá ser esta figura me gusta que pues obviamente ya no es de pines la otra figura de Ultrón ahorita que la estábamos checando tampoco ya trae pines pero cambia muy ligeramente el molde creo que aquí principalmente es para aquellos que no alcanzaron esa primera versión de Ultrón pues tengan la oportunidad de agregar una nueva su colección y pues fuera de ello en cuestión de detalles la verdad no hay mucho que decir es una figura algo sencilla que si bien el molde está bastante bueno y cumple pues la funcionalidad de tener ese personaje creo que no hay elementos que destacar es una figura simple pero no por ello es una figura que demeritemos por su diseño y ahora si viene lo bueno ya como saben pues apreciando un poco la figura ahora si viene la prueba de fuego y ahorita checando fue justo la versión pasada del brazo derecho la que se nos rompió y pues en su momento si recibí muchísimas críticas de gente de no no la sabes mover mejor colección a piedras este no tú tuviste la culpa la verdad en ese momento así como esta la estaba moviendo y pues de hecho ni ejercí mayor fuerza ni mayor presión simplemente fue así y se rompió va a suceder otra vez va a suceder otra vez va a suceder otra vez pero vamos a hacerlo con cuidado la articulación está un poco durita aquí de las piernas si se siente medio tiesa la verdad si estamos aquí como peligrando que se vuelva a repetir la historia y de los brazos ahí está se está articulando también se está articulando y ahora si señores viene la prueba de fuego ahí está del brazo izquierdo sin mayor problema alcanzó a girar y vamos a levantar este y ahí está uff señores ya nuestro primer ultrón pasó a la prueba de fuego ya en esto aquí está su hermanito es como de tú lograste lo que yo no logré ahora eso me bueno eso parece otra cosa pero digamos que es un abrazo y si hasta el momento mantengo mi ultrón así mocho del brazo como recuerdo como una recompensa del tiempo que me castiga y me dice Luis ahí está tu castigo por no cuidar bien las figuras pues ahí está nuestro primer ultrón la verdad muy bonito me encanta como está aquí el diseño es una figura que y personaje que a mí me encanta entonces ya tener ahorita cuatro en la colección uff va a ser increíble listo vámonos con la siguiente creo que ahora pues ya no merita tanto esa formalidad ya apreciamos ahora sí lo que es esta primera figura no tiene caso hacer mención de todo lo que nos incluye o en dado caso hacer un segundo review ya vimos la pieza y vamos a ver vámonos directamente aquí lo bueno pues va a ser justo estar articulando yo parece que la quiero romper parece que quiero repetir esa historia pero no señores es más que nada como esos recuerdos de Vietnam de que pues no sí se fue un momento triste en la historia sobre todo estamos cerca de navidad y ahí está vamos a mover su bracito se mueve hacia arriba vamos a moverlo aquí y por último la prueba de fuego híjole vean esto ahí está la prueba de que Hadro ya mejoró sus figuras y pues con esto señores ahora sí pues damos por terminado este episodio de Ultron creo que pues ya no lo vería muy loco que saquen otra figura al menos quizá en un Tupac pueden sacar la legión o no sé pueden ahí sacar alguna otra figura de Ultron pero siento que ya tenemos las suficientes en la colección así que seguramente ya descansaremos de estar comprando Ultrones además no queremos que se nos estén rompiendo a cada rato ahí están los dos que abrimos vámonos de este lado a agregar lo que son las primeras versiones que para mí son mis favoritas vean eso eh se ven hermosas ahorita vamos a ver brevemente la comparativa pero principalmente quiero aquí ponérselos para presumirles de manera humilde mi colección de Ultron y uff señores vean eso eh que hermoso se ve la verdad les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de hacerse de más de una figura de Ultron lo vale completamente y pues vamos a retirar estas dos nos vamos a quedar con pues lo que sea la versión pasada y la versión nueva y les digo principalmente lo que cambia pues son pequeños aspectos en cuestión de molde esta la nueva versión les digo que es un plástico que se siente pues desde la inyección que intenta como cubrir esa parte metálica pero yo siento que no lo logra al 100% como si lo logró esta primera versión que se nota que pues de entrada la inyección del plástico era un poco más opaco y pues fue recubierta con esta cuestión de pintura metálica les digo me gusta más como está el acabado de esta pieza esta pues tiene lo suyo aunque pues al ser un diseño más contemporáneo pues busca tener como ciertos elementos a nivel de diseño que pues destacan ligeramente pero la simplicidad y el diseño minimalista de la versión original creo que para mí es lo que más tiene encanto así que señores ahí está compártanos justo en este momento acá abajito en la caja de comentarios y pues señores ahí lo tienen ahora sí terminamos una gran casería con éxito y sobre todo un unboxing y pues abrir un poco ese bol de los recuerdos para aquellos que se han agregado al canal de manera más reciente fue un momento bonito ya hace algunos años y creo que pues nuevamente recordar ese acontecimiento fue bastante agradable así que señores ahí lo tienen en esta ocasión creo que la figura pues no merita mayores alabanzas ni tampoco tirarle y decir guácala es una mala figura simplemente pues es una buena figura pero se queda en eso se queda lejos de ganarse ese sello de tremendo señor figurón pero aún así es una figura que vale completamente la pena tenerla en la colección así que déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció esta figura de Ultron te gustó no te gustó la comprarías no la comprarías ya la tienes en tu colección ya lo sabes déjalo justo acá abajito en la caja de comentarios y señores pues ahí lo tienen terminamos esta gran cacería y con un pequeño unboxing bastante divertido sé perfectamente que la posibilidad que se nos rompiera era mínima pero tratándose de mí no sé la verdad uno nunca sabe pero fue bastante divertido recordar esos grandes momentos sobre todo para aquellos que no vivieron lo que pasó y que se perdieron una de las grandes historias de este canal pues ya tuve una oportunidad de entrarse de actualizarse lo que está pasando y además ganamos cuatro figuras en nuestra colección Ultron bueno ya tenemos dos más otras dos así que ahí va creciendo nuestro ejército de Ultrones pero sin duda alguna además de ser un excelente personaje la figura en esta versión de Marvel Legends es una joyita completa y con ello vamos comenzando bastante bien vamos comenzando bastante bien este 2024 ya pasó el primer mes y hasta el momento no se nos ha roto ni una sola figura pero pues no cantemos victoria porque pues ya sabemos que en una de esas híjole la siguiente se nos va a romper y para qué queremos así que señores ahí lo tienen como siempre si les gustó este gran video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita las notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos así que señores como siempre les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal!